La amaneció en el día, otra noche sin dormir Recordando los momentos de mi vida junto a ti En la puerta del colegio donde yo te conocí Un tropezón y unos libros que cayeron para que mirando a todos los dos Hablaramos y amor, yo nervioso y tú apenas Sentimos que el amor te despertaba En la puerta de un colegio es En la puerta de un colegio es Y a ti me recuerda a mí Ahora que no estás aquí Te sentabas a mi lado en las clases de inglés Entre risas y caricias planeábamos que hacer Cuando el año se acababa me dijiste escúchame Tengo que cambiar de curso y me iré muy lejos Pero pronto vuelve, el mundo se me olvidó Me rogaste que te esperara, pero está en tu amor En la puerta de un colegio es Y a ti me recuerda a ti Ahora que no estás aquí A la puerta de un colegio es Como una mirada atrás A la puerta de un colegio es Donde, donde, donde pudiera llorar A soñar Y a esperar Ya sé que se han puesto muy románticos